Antes de empezar con el vídeo, te pido que te suscribas y pulses a la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todos mis vídeos de GTA San Andreas. Dicho esto, comencemos de una vez. Nos encontramos esta noche para hablar de un relato extraño, y un tanto paranormal. Todo empezó cuando abrí mi GTA San Andreas para empezar una nueva partida. Por error había borrado mis datos, y me tocaba iniciar todo desde cero. No me molestaba, siempre solía completar el juego al menos una vez al año, me gustaba hacer las misiones. Me resultaba divertido hacer experimentos, e ir probando varias cosas al momento de estar dentro del juego. A veces me gustaba hacer caos con los families, volar en avión y hacer muchas piruetas, y muchas otras cosas que disfrutaba cada vez que lo jugaba. Inicié mi partida de una vez, ya conocía la gran mayoría de misterios, trucos, glitches y todo eso del juego, así que realmente nadie me impresionaba. Ya estaba por llegar al barrio, tenía emoción por revivir los viejos tiempos. Como GTA San Andreas siempre ha sido mi juego favorito hasta la actualidad, trataba de divertirme al máximo con las misiones, Además, las primeras para mí eran las más entretenidas. No perdí el tiempo, y rápidamente entré en el marcador. Ahí estaba CJ, recordando cuando se fue la última vez de los santos. Viendo la foto de su difunta madre, la cual él no pudo hacer nada para proteger. Como la gran mayoría sabrá, Smoke está en estos momentos en la casa de CJ. Se me hacía curioso, ¿qué hacía él acá? Si nos ponemos a pensar, él realmente no tiene nada que hacer acá adentro, y menos armado con un bate. Se me ocurría un experimento, como dije antes, me gustaba ver las posibilidades y alternativas que nos da el juego, Yo sé que son muy pocas, pero si mi experimento funcionaba podía ser auténtico. Luego de estar pensando unos segundos, apareció Smoke como es de costumbre. Mi idea era matar a Smoke en esta misión, o sea la primera. Quizás algo podía resultar de esto, aunque las posibilidades eran muy bajas, valía la pena, podría encontrar una cinemática oculta o jamás antes vista. Comencé a saltarme las cinemáticas, si esto funcionaba podía ser algo bestial. Inició la misión, primero tomé la bicicleta para estar más adelante de Big Smoke y así no perdelo de vista. Seguido de eso, puse el truco de armas para tener la bazooka, y así aniquilar a Big Smoke más fácil, sin ninguna dificultad. Al intentar matarlo, casi me mató a mí mismo. Mi salud quedó muy baja, y mi nivel de búsqueda era de dos estrellas. Mi experimento había fallado, por eso pensé yo, pues, la policía estaba disparándome. De tantas balas, finalmente morí. Respawní en el palacio de Crack, ¿cómo era esto posible? Debería haber aparecido en el hospital, no acá. Me extrañó mucho este lugar, pero cuando avancé, vi a Big Smoke riéndose muy malévolo y corriendo por los pasillos. Esa risa me aterró un poco, pero tampoco era algo tan perturbador. Seguí avanzando, y ocurrió lo mismo. Al final todo lo que hice terminó en esto, yo estaba muy impresionado pero a la vez asustado. Me daba miedo que apareciera detrás mío de repente, aún así no dejé llevarme por el miedo, y seguí avanzando con un poco de suspenso, pero para adelante. Vi carne colgada, eso no era normal de este lugar. Y de nuevo Big Smoke corriendo, él quería que yo viera esto, y que lo siguiera. Yo decidí seguirle el juego, al fin y al cabo no me podía ocurrir nada realmente a mí. Arriba había un par de bolsas con carne, lo encontré más raro aún, pero no sabía que más adelante iba a ser todo peor. Seguí subiendo y vi a Sweet muerto, que hacía el hermano de CJ en este lugar. No lo comprendía para nada, obviamente lo había matado Smoke, si no no tendría nada de coherencia que estuviera acá tirado. Cada habitación a la que iba del palacio, tenía mucha carne y sangre. Estaba asqueado, no me gustaba para nada esto que me estaba ocurriendo. Yo quería descubrir algo interesante, no algo tan aterrador como esto. En fin, exploré realmente muy poco acá, quería ver a dónde iba Smoke, y qué pasaría si lo seguía tanto tiempo. Trataba de acelerar el paso, corriendo más rápido y saltando, tenía muchísimo interés en lo que podía ocurrir. Para los que no conozcan este lugar, bueno, es literalmente el edificio donde muere Smoke, y donde se lleva a cabo la misión final del juego. Por eso estaba acá probablemente, al ser el lugar de la misión final, quizás esta versión de Big Smoke quería matarme para que yo no pudiera interferir en sus planes. Su risa era cada vez más perturbadora, cada vez que lo veía en pantalla sentía un escalofrío en el cuerpo. Avancé, como dije antes, quería seguirle el juego para ver a dónde me llevaba todo esto. Y bueno, esta planta resultó ser la más perturbadora de todas. Ahí estaba Big Smoke, apuntándome con un arma a la cabeza. Intenté acercarme, pero saltó mucha sangre. Me dio un poco de asco ver eso, era primera vez que veía a una persona explotar de esa manera de la nada. Seguí para ver lo que ocurría, solo quedaba una planta, así que el miedo ya casi se terminaba. Yo esperaba que acá estuviera lo peor, pero no fue así. En este lugar estaba todo tranquilo, el ambiente se sentía muy relajado, para nada en comparación a los pisos anteriores. Exploré acá un poco, y me di cuenta que había una puerta. Esa puerta no existía en este lugar, apareció de repente y era la primera vez que la veía. Mi cejota repentinamente entró, yo quedé impactado, pero lo que vendría ahora es mucho peor. Los roles se invirtieron, yo aparecí como Smoke armado, y vi a un cejota fácil de matar. El juego quería que yo lo hiciera, así que lo maté sin piedad. Noté que mi Big Smoke era poderoso, tenía mucho dinero, munición, salud, blindaje, era como si él controlara el mundo. A eso yo no le di importancia, pensé en la puerta. Lo primero que se me vino a la mente es que eso haya sido una especie de portal. Ya que, al entrar ahí el juego me cambió el protagonista y el villano. Después de matar a Carl, aparece una de las cinemáticas más tristes y extrañas de todo el juego. Aparentemente, Big Smoke se suicidó. Como si su único objetivo en su vida era haber matado a cejota. Se mataba sin pensarlo, como si habría cumplido con su misión. ¿Y cuál era esa misión ustedes se preguntarán? Fácil. Que el jugador lo siguiera hasta poder lograr esto, y el poder acabar de una vez por todas. Caminar por los pasillos del palacio de crack antes de llegar a esa misión se sentía extraño. Todo era muy fuera de lugar, pero ya era tarde para volver atrás. Y hasta acá la creepypasta amigos, ya saben que si les gustó pueden dejar su pulgar arriba, con eso me motivo a subir vídeos cada día. Comenten cuál vídeo quieren ver en el canal, y si quieren ver más contenido de este estilo. Compartan el vídeo con sus amigos, últimamente la gente no está compartiendo tanto los vídeos, y me gustaría que ustedes si los compartieran porque es la única manera de que los demás puedan llegar a mi canal mediante ustedes. Suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para que así Youtube les notifique cuando yo suba un vídeo de GTA San Andreas. Ya llegamos al millón de reproducciones, es muy importante esto para mí, porque mi canal va creciendo más y más con esto, a tal punto que pronto llegaremos a los 20.000 suscriptores. Pronto se acerca la navidad, así que haré un vídeo un poco especial, no será una creepypasta ni nada de eso, será más bien un vídeo parodia, sketch, o como mierda ustedes lo llamen xd. Yo me voy despidiendo, soy Simoch y los dejo con los saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!